vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk ayer me quedé con muy mal sabor de boca me imagino que vosotros también con ese mazo verde blanco de ganar vidas de timeless de intemporal y dicho sabes que pues toma hoy otra vez verde blanco de ganar vidas pero hoy va a ser un poquito distinto y vamos a jugar una versión con combo de vidas infinitas y de tokens infinito vamos a jugar esa selesnia de combo tan popular en histórico uno de los mazos más jugados de histórico y con mejores resultados en su adaptación a intemporal otra de las cosas que me gusta mucho del formato de intemporal es que puedo coger mazos antiguos ya sean de estándar actual incluso o ya sean de histórico y probarlos en este formato probarlos en el formato de intemporal con pequeñas modificaciones no vamos con el petranium marca voy a intentar guardarme las fets lands para más adelante aunque tenemos ya cuatro tierras debería haber gastado quizás la primera fecha para intentar no tener tantas tierras tanto a posibilidad de robo de tierras y bueno el rival sale matando nuestra primera criatura lo cual es lo habitual en este formato vale es una mono red sale con ragaban ahí de segundo turno o sea sale bien entonces de que va al mazo por cierto que no se ha comentado el tema del como pues mira una de las cartas del combo nos la acaba de quitar el roble ardillero básicamente consiste en poner contador más uno más uno sobre el roble ardillero y entonces te pone un toque no no uno vale entonces si tienes un elliot por ejemplo y una criatura de ganar vidas como la que nos acaba de matar pues ya tienes el combo entero montado vale estamos cuando contra una mono red no no va a ser mono red porque lleva chamán rito mortal así que va a ser algo un pelín distinto vamos a pillar verde blanco aunque sea a costa de unas poquitas vidas y podríamos jugar trelas sarra pero vamos a arriesgarnos con el posadero adinerado de acuerdo para ver si conseguimos el combo que ya tenemos por cierto roble ardillero como decía siempre que pongas un contador más uno más uno pones un toque en uno uno y elliot que siempre que ganes vidas pones un contador más uno más uno así que si tienes en mesa además un veterano narca o un posadero adinerado cada vez que entra en juego una criatura pones un contador más uno más uno sobre el roble ardillero sobre el roble ardillero que pone criatura que pone contador más uno más uno y entras ya en un círculo vicioso infinito de contadores más uno más uno y de tokens uno uno y de vidas infinitas que precisamente contra un mazo rojo verde con cosecha abundante relámpago chamán rito mortal no sé exactamente a qué nos enfrentamos pero es un poco especial no aquello a lo que nos estamos enfrentando en esta partida bien cómo va la cosa la cosa yo diría que va bien y de hecho va tan bien que voy a intentar guardarme las cartas del combo hasta que pueda combar con certeza aunque nos va a matar el posadero adinerado probablemente vamos a voy a pillar llanura para no perder tantas vidas que estoy bajando mucho las vidas y vamos a hacer vamos a hacer vamos a reírnos nos reímos vamos a reírnos si mucho mejor reírnos que no reírnos verdad voy a hacer voz de los benditos y ya en el siguiente turno roble ardillero y elliot con más calma vale porque es que yo creo que el posadero posiblemente nos lo mate entonces si no lo mata pues tampoco va a servir de mucho así que vamos a dejarnos una voz de los benditos 4 4 la tres la sarra 11 adivinamos uno y otra voz de los benditos bueno a lo mejor ganamos sin el combo no si se plantea así la cosa está debajo me da igual una tierra o me gustaría más una criatura de coste 1 bueno la cuestión es que ya cada vez que entra una criatura en juego bajo nuestro control estamos ganando una vida de modo que la voz de los benditos y atrás la sarra van creciendo pero el combo es como digo roble más elliot con en mesa posadero y veterano lunarca o veterano lunarca mejor dicho básicamente que cuando entran criaturas en juego bajo tu control ganes vidas pones contador más uno más uno pones esto con uno uno y el proceso se repite muchas veces es un mazo que hemos traído aquí al canal en otras ocasiones pero hacía meses y meses por no decir al menos un año a lo mejor que no lo traía el canal porque es que llevaba un año llevaba prácticamente un año sin jugar nada de histórico vale está guay que juegue minsk y bubu es una es un planeswalker muy potente que no conocía porque es de alquimia y en formato de estándar con otros magic arena básicamente no se juega más que en formatos exclusivamente digitales nada nos mata el posadero vale ha estado listo al matarnos el posadero porque ahora ya se acabó nuestro ciclo de ganar vidas y por tanto estos bichos ya no van a crecer más pero bueno los voy a utilizar para matarle al minsk así que va a ser una cosa por otra vamos a ver qué decía hacer aquí el oponente pues mira un robo buenísimo por nuestra parte porque con esta protectora de almas volvemos a tener otra vez criatura que nos hace ganar vidas siempre que entra otra que tiene en juego bajo nuestro control y con el yot tendríamos ya la 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 devoción suficiente al blanco para que entre en juego directamente como criatura ya se dispara el proceso infinito bueno infinito no hasta que no tengamos el roble ardillero vale entonces vamos ya con el yot a no claro nos mata la trela sarra ya no tenemos suficiente aquí lo hecho un poquín un pelín regular vale porque claro no me da cuenta de que nos podría haber matado la trela sarra tenía un relámpago justo clave para habernos matado esa trela sarra así bueno siguiente turno siguiente turno con el roble ardillero si no mata la protectora de almas tendremos ya el combete montado vale contador más uno más uno ganamos una vida y contador más uno más uno que yo diría que le voy a poner a la protectora de almas aunque no tiene mucho sentido porque si él lleva relámpagos aunque ya no se ha tirado dos puede que tenga un tercer relámpago o alguna otra chispa que pueda matar esta protectora vale un pequeño peligro es el kikiyiki obviamente le apretó contador a la protectora de almas dado que ha entrado el kikiyiki en juego es un 3-3 esto ya vuela por cierto ya cuando llegue a 10 contadores además gana indestructible y no vamos a ganar con el combo al final va a estar raro si no ganamos con el combo cosecha abundante vale elegirá no tierra obviamente y le ha salido un impacto ignio que hace justo 4 puntos de daño justo la protectora y la cual nos va a matar y otra vez nos vuelve a cortar el combo de modo que no vamos a poder ganar en este en este siguiente turno nos ha matado ya tres criaturas de las que nos hacen ganar vidas cuando entran criaturas en juego así que nada una pena no vamos a poder llegar a ello el siguiente turno nos exilia por cierto el veterano lunarca le gana dos vidas con el chaval en rito mortal así que no podemos rejugarla desde el cementerio pero tenemos un 6-6 vuela vigilancia que no está mal dentro de más le podemos dar vínculo vital este robo es muy bueno y es justo lo que necesitamos vale y combo y combo primera partida victoria con vidas infinitas vale podemos estar contentos ahí está ganamos una vida contador sobre el robo ardillero que pone criatura en juego al poner un contador más uno más uno sobre él realizamos la acción el proceso se repite infinitas veces y poníamos infinitos tokens 1 1 ganábamos infinitas vidas el cómo se llama el la voz de los benditos se convertía en una criatura infinito infinito bueno tienes que hacer clic todas todas las veces así que no vas a ir al infinito pero bueno con que pongas 10 y cuantos son es un 6-6 con que pongas 13 contadores más uno más uno aquí ya habría sido suficiente para ganar la partida hemos ganado con el combo ya sé que podría haber combado un turno antes si hubiese ido a por él directamente pero bueno al final me ha hecho ilusión lo de jugar entre las arras y voz de los benditos y toda la pesca así que bueno para la siguiente intentaré ir más a por el combo por cierto no lo he comentado el mazo además de todo lo que os he comentado que lleva que son criaturas que te hacen ganar vidas cuando entran otras criaturas en juego criaturas que crecen cuando ganas vidas y luego el combo de elliot más el robo ardillero además de eso llevamos también cuatro copias de compañía reunida que obviamente pues es una de las cartas clave del mazo vale porque puedes combar a velocidad instantánea al final del turno del rival compañía reunida pones en mesa roble ardillero más elliot y ya has combado no vale una mano interesante que nos da una salida bastante buena quizás las tierras no me gustan demasiado bosque brezal pero bueno que le vamos a hacer voy a buscar no sé si buscar tierra doble o llanura siempre pienso hay mejor ahorrar vidas pero en este tipo de mazos que este mazo no tiene que no es como el de ayer que tiene que llegar a 27 vidas para que el mazo se convierta en una locura le da igual la cantidad de vidas que tienes si consigues juntar el combo así que voy a buscar tierra doble con esto el doble verde casi no lo necesitamos para nada o sea vamos a empezar perdiendo pues tres vidas quizás de una forma un poco innecesaria pero bueno quizás más adelante lo acabemos agradeciendo pagamos dos viditas recibimiento de hany esto siempre que una criatura entre en juego bajo tu control ganas una vida que es como venga me matas la protector de almas vale me matas el veterano un arca vale me matas el posador adinerado vale no te preocupes el recibimiento de hany no me lo matas vale porque no es una criatura pequeñita es que las criaturas pequeñitas normalmente te las van a andar matando siempre por cierto muy importante trae la sarra por el adivinar uno que nos va a permitir buscar lo que necesitemos en cada momento el mazo por cierto lleva fantasma de aerorruina que no es sinérgico con la estrategia ni tiene relación con ganar vidas ni con el combo pero se lleva como defensa es que es la única defensa que tienes es por tener algo defensivo de alguna manera llevamos concretamente tres fantasmas de aerorruina por aquí y luego llevamos también el ángel de la unidad pues porque tiene vínculo vital y el más uno más uno que pueda dar no es muy relevante sinceramente es más que nada por el vínculo vital por solamente dos de mana que es útil para la estrategia vale el rival sale con tierra verde bosque por cierto portal bosque que se ha buscado con su fetchland de modo que algo parecido a nuestro mazo tiene fecha de verde blanca y mana verde vale obviamente nos gustaría encontrar tierras tierras es lo que necesitamos ahora de hecho una segunda llanura que nos permita jugar fantasma de aerorruina o directamente ya elliot y al siguiente turno pues roble ardillero y hemos ganado ojo si robamos una tierra y podemos hacer elliot y al tercer cuarto turno mejor dicho roble ardillero hemos ganado por combo vale el mazo del rival es un mazo de tierras pues no ha habido suerte la sarra que voy a jugar simplemente para que se dispare la habilidad de nuevo nos quedamos con la que ya teníamos en juego que no tiene mareo y por tanto puede atacar y buscamos tierra una lástima vamos a combar un turno más tarde de lo programado pero no pasa nada el roble lo vamos a guardar de acuerdo vamos a jugar primero elliot porque elliot no te lo pueden matar dado que es indestructible para empezar entonces lo tiene muy complicado y luego ya el siguiente turno pues ya si con el roble ya deberíamos combar ojito porque el mazo de las tierras este es verde rojo hay varias versiones hay mono verde verde azul verde rojo incluso con más colores esperamos el tercer turno orden natural te meten el titán en mesa y a correr es un emparajamiento favorable para nosotros en un principio porque no es un mazo exageradamente rápido y tampoco tiene ni defensas ni nada que te pueda impedir combar no entonces bueno estamos de momento con calma podríamos hacer roble ardillero por no bajar demasiado las vidas pero bueno no sé si hacer roble ardillero ahora este turno o elliot ahora lo pensaremos elliot no hace que se dispare de la sarra pero el roble ardillero sí y por eso no tenemos que hacer que tenemos que hacer ahora que lo pienso si no está bien tenemos que hacer ello de este turno de hecho de forma obligatoria vamos a pillar la segunda llanura para no bajar mucho las vidas y hacemos elliot ya está no podemos hacer nada más porque él tiene un 6 6 y nosotros un 4 4 siguiente turno si no ocurre nada jugamos el roble ardillero y ya hemos hecho el combo otra vez infinito de vidas de contadores más uno más uno y de criaturas vale segundo titán primigenio para el rival lástima no haber tenido protectora de almas porque la protectora de almas se lleva muy bien con cañón de los muertos vale cada vez que el rival pone tokens criaturas en mesa básicamente tokens con esto se disparan tus habilidades de ganar vidas y por tanto se dispara aéreo trela sarra o lo que sea bueno en principio busca una zona de explosión el rival para romper nuestros permanentes pero ya va a ser tarde ojo fijaos ha puesto ya 6 tokens 2-2 y ahora va a poner otros 4 más cuando ataque con el titán bajamos a 12 de vida pero nosotros ganamos a continuación infinitas vidas y lástima el que no podamos ganar en un solo ataque porque la trela sarra no va a ganar no tiene volar por ejemplo como si tiene el bodo de los benditos que gana volar que ganaríamos ahí con ese ataque entonces bueno tendremos que poner 100 tokens ganar 100 vidas convertir esto en un 100-100 y ya luego pues en el siguiente turno atacar con todas las criaturas y así que ganar ganaríamos de lo menos aquí pero también es un poco problemático porque él podría matarnos la trela sarra o matarnos algo poner muchos bloqueadores es decir nos va a forzar a que tengamos que hacer 100 veces el proceso de la habilidad para ganar la partida ya lo vais a ver para que pongamos 100 que si podemos pasar por encima de sus chorro 100 tokens 2-2 de zombi vale porque el fijaos ya tiene aquí 12 obviamente aquí nosotros no bloqueamos no sé si atacar siquiera con la trela sarra no sé si hace falta no nos va a aportar nada bueno pues venga vamos con el roble ardillero mismo proceso ganamos vida elliot pone contador más uno más uno sobre el roble ardillero creamos token 1-1 por tanto se vuelve a disparar la habilidad de que entra una criatura en juego y esto se repite pues infinitas veces todas las veces que tú quieras puedes repetir el proceso le damos a realizar la acción todo rato y si no haces un misclic si no cometes ningún tipo de error en principio esto vas a repetir infinitas veces el rival debería debería rendirse porque yo puedo poner mil millones de criaturas ganar mil millones de vidas bueno infinitas en teoría es una pena que magic arena no haya implementado ningún sistema automatizado para que esto se haga solo no que puedas decir oye estos tres últimos clics que he hecho repíteme los cuatro mil millones de veces por favor no tienes que hacerlo manualmente una a una en la vida real no sé si lo sabéis en magic real magic físico tú puedes decir y este proceso lo repito tres mil trillones de veces y es válido y es correcto y según las reglas de magic se repetiría tres mil trillones de veces sin que tú tengas que hacerlo manualmente tres mil trillones de veces no entonces aquí el rival si no quiere rendirse no tiene por qué rendirse nada la obliga en magic arena al menos nos tiene nos fuerza nos obliga a tener que repetir el proceso muchas veces no por cierto tienen que repetirse luego todas las habilidades de tres de tres de tres sarras a resolverse quiero decir bueno pues llevamos dos partidas con este mazo y dos victorias fáciles no hemos conseguido combar además en en las dos partidas con bastante con bastante solvencia y bastante facilidad y sin sin siquiera habernos salido la compañera unidad que lo habría simplificado todo mucho más no si no cometo un misclic si no clico un contador más uno más uno sobre sobre otra cosa que no sea el roble ardillero el proceso no se va a cortar él tiene 12 tokens 22 entonces yo claro aquí tampoco me puedo permitir poner 10 o 20 de criaturas yo te voy a poner por lo menos 100 para asegurarme que luego yo en mi siguiente ataque pueda pasar por encima de sus tokens pensad que él va a atacar con dos titán primigenios tiene ya tres cañón de los muertos es decir él va a poner 6 por 3 como mínimo 18 tokens 22 más la tierra de turno es decir él puede estar poniendo 30 40 o 50 tokens el siguiente turno así que yo por lo menos para quitarle esas 17 vidas adicionales para garantizar la victoria necesitaría unos yo que se pongamos 60 tokens al menos 60 o 70 al menos 60 o 70 tokens para garantizarme la victoria si ataco contra las arras simplemente por lo que va a hacer es bloquear con un 0 1 o con un 2 2 y ya está perdón porque sigo todavía bastante bastante griposo bastante fastidiado ríndete por favor party captain albert mala persona ríndete no os pillado ya el proceso que lo hago infinitas veces y bueno que le pedimos a magic arena para 2024 magic arena tiene que implementar muchísimas cosas que le faltan en 2024 no lo ha hecho en 2023 tampoco lo hizo en 2022 yo entiendo que el equipo de desarrollo de magic arena dio por concluido el juego hace un par de años y desde entonces no han introducido nada nada real dentro del juego o sea nada que de desarrollo del videojuego entendéis sabéis o sea funcionalidades y cosas de ese estilo hace ya pues prácticamente dos años que no nos aportan absolutamente nada lo único que han metido son cosas superficiales no yo que sé cosas muy 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 reducidas como el sobre dorado y cosas así pero que no han hecho que cambien nada en la mecánica del funcionamiento del gameplay ni ni de la estructura del juego en sí por ejemplo lo que he dicho siempre introducir torneos que no hay torneos en magic arena lo cual me parece increíble no se pueden organizar torneos dentro de magic arena hay eventos sí pero no torneos en los que hay 16 jugadores y tú vas jugando contra ellos no hay una clasificación no hay no hay ni siquiera un ranking público de magic era tú no puedes ver en qué puesto estás o cuántos puntos tienes o cosas del estilo cosa que se echa muchísimo de menos en en magic arena y ya también lo de los clanes no que haya bueno que podría hacer un vídeo simplemente hablando de las cosas que le faltan a magic arena pero no han hecho nada en los dos últimos años ya no lo van a hacer han dado el juego por concluido y listo hace dos años también dijeron estamos trabajando en el juego multiplayer en multijugador o sea en poder jugar dos contra dos o todos contra todos de una partida de cuatro jugadores o ahí se quedó desolvidaron de eso y no se volvió a hablar de ello y yo ya digo que entiendo que nunca más volveremos a saber de volveremos a saber de cambios en magic arena evoluciones o cosas por el estilo bueno pues nuestro rival se ha ido a tomar un café se ha desconectado está fk o está jugando o viendo una serie está jugando otra cosa está jugando al fortnite o algo por el estilo y nos va a obligar a sacar esos como decía yo que sé al menos es que yo creo que sin 60 tokens podría ser que no ganásemos no hace falta que bloqueemos su ataque nos podemos quedar enderezados para bloquear a sus a sus titanes eso sí podríamos hacerlo de hecho creo que me quedará enderezado contra la sarra para que si ataca con los titanes pues bueno pues podamos bloquearlos voy a llegar a 60 tokens vale perdonadme que este vídeo pues al final del tiempo que dure 10 minutos van a ser haciendo clic poniendo contadores más uno más uno al menos nos hemos resarcido completamente del vídeo de ayer en el cual tuvimos malísima suerte con con las partidas y a pesar de que si salieron las compañías reunidas no salieron buenas y no no sé no 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 salieron buenas partidas salieron partidas perdiendo y eso que no era lo que me había salido con este mazo en cambio os digo lo contrario este mazo lo he estado probando y no me ha ido bien con él he estado jugando con este mazo y me ha ocurrido muchas muchas ocasiones que me van matando las criaturas que hay muchos quitacartas hay mucho confiscar pensamientos que te van quitando las piezas del combo de la mano te van descartando o te contrarrestan alguna pieza clave del combo y no consigues ganar la partida eso me ha estado pasando con este mazo y no he tenido buenas sensaciones con él sin embargo me he puesto a grabar y dos partidas que llevamos por dos partidas que hemos combado fácilmente y que parece que y parece que vamos a ganarlas pues con bastante bastante solvencia no vale vamos a comernos el ataque completo de todos los tokens no voy a bloquearlos con los míos si es que decidí atacar se nos acaba el tiempo venga una más ya no pongo toque en uno uno que se resuelva todo y venga la llanura la vamos a dejar arriba brisa tiene que resolverse las 60 habilidades de la sarra y tienes que sobre las manualmente dándole a la barra espaciadora bueno haciendo clic en listo todo el rato y se me están acabando los relojes como pierde la partida porque se me agota el tiempo pues otro fallo era ya grotesco no de mágica arena que no tiene una opción de saltarte todo o listo a todo o dejarlo como está me gustaría poder dejar esa llanura y está todo el rato se me está acabando el tiempo está corriendo otro reloj madre mía mágica arena eres un absoluto desastre no vales para nada a estar resolviendo solo vale pero porque se me ha acabado el tiempo se me han ido los relojes maravilloso mágica arena que bien funcionas da gusto jugar mágica fijaos que yo no estoy ni siquiera pudiendo jugar ni tomando decisiones nada y aún así el reloj sigue corriendo muy bien programado este videojuego sois unos cracks me quedan 28 habilidades por resolverse si acabamos perdiendo esta partida pero que pase simplemente el turno y ya está y no se resuelvan habilidades o algo esperamos todo culpa de mágica arena como estoy diciendo no culpa mía sino que ya estáis viendo pero es que claro si yo tengo 60 tokens que son los justos para sobrepasar sus posibles 30 o 40 tokens más criaturas si él decide no atacar y se queda bloqueando bueno yo creo que con los titanes va a estar más o menos obligado a atacar para poner todos los tokens y nosotros estaremos obligados más o menos a bloquear no bueno se acabó el turno no atacó vale estamos en el turno del rival o que para la raza ha parado la prioridad y tiene el rival la prioridad que como os digo yo creo que está fk que se ha ido a tomar un café se ha ido a ver un partido de fútbol está jugando el fortnite o lo que sea y se le ha pasado completamente fijaos que aquí sigue saliendo el texto el texto de recordar el texto recordatorio de las habilidades de adivinar uno que hemos hecho contra la sala bueno pues yo creo que el rival se fue tiró de cable y se fue y hemos estado aquí media hora me sirve porque así al menos nos hemos puesto a hablar de cosas también relativas a mágica en importantes pensaba hacer un vídeo específico diciendo qué cosas les falta qué cosas le faltan a mágica arena y no van a implementar pues sentados porque son todas esas que os he dicho y seguramente si me pongo a pensar un rato más sacaría un vídeo con alguna idea más pero fundamentalmente es eso clanes porque no hay un plan o bueno si otra 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 historia que tengo en mente hace mucho tiempo y vosotros también tenéis porque no hay un modo solo en mágica era todos los juegos de cartas de este estilo tienen un modo solitario es decir una pequeña historia en la que te vas enfrentando a diferentes rivales que empiezan con cartas ya en juego si es una partida ya guiada y es cierto que en mágica arena tenemos algo parecido es el caso del tutorial verdad pero vamos a atacar ya está tenemos algo parecido como es el caso del tutorial el rival no está conectado el tutorial de mágica arena pero nada no es lo mismo las partidas de colores no esas de el reto de colores de mágica arena pues como el reto de colores de mágica arena pero que con cada expansión sacas en un pequeño fragmento historia en el cual te fueses enfrentando una serie de rivales con una serie de circunstancias con una serie de sorpresas herston lo hace súper bien cada nueva expansión que te saca te saca además un pequeño modo historia que es bastante divertido bonito etcétera etcétera entonces le falta pues algo modo en solitario modo historia que tenga un poquito más de chicha un poquito más allá de que jugar contra sparky que no vale para nada jugar contra sparky porque es una inteligencia artificial que no se le puede llamar ni inteligencia solamente se puede llamar artificial y el desafío de colores que es un mero tutorial muy 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 superficial en el cual prácticamente no haces nada no le voy a dar vínculo vital a uno de estos bueno los dos venga ya que estamos y entró victoria la partida más larga del mundo en la que no ha pasado nada bien gracias al rival muchas gracias party captain albert por quedarte fk o por tirar de cable e irte y dejarme repitiendo las habilidades múltiples veces en lugar de rendirte y no fastidiar la vida a mí y a todos los espectadores del vídeo vamos a jugar una partida más hasta el final ya digo que la partida se ha alargado pero me ha servido para explayar me y contar cosas que le faltan a magic arena que obviamente deberían tener el juego debería tener como videojuego si quiere estar completo y si quiere tener todo lo que debería tener el magic online salió en 2003 si no me equivoco en 2002 o 2003 2002 salió en 2002 el magic online si no me acuerdo si no me recuerdo mal que es la antigua plataforma digital de magic la antecesora de magic arena y en magic online hubo torneos desde el primer día prácticamente y fue una de las cosas más interesantes siempre hubo clanes siempre hubo rankings con puntos bueno es una cosa que acabaron quitando al final es increíble que según el juego evolucionó quitaron los rankings pero bueno ya me entendéis tuvo muchas cosas desde el primer día que magic arena no puedo decir que haya tenido venga nos la vamos a quedar tenemos varias de las piezas del combo y el recibimiento de hany que ya os he dicho antes que una de las ventajas que tiene esto es que no te lo pueden matar vale o sea que ya tenemos la criatura de ganar vidas que no nos pueden matar directamente y el rival lleva lurrus rojo negro vale es una rack 2 agro de estas muy muy poderosas muy rápidas y ya os la he traído aquí al canal es con la que llegué a mítico muy fácilmente el mes pasado me ganamos con el ángel de la unidad ganamos vidita y y eso es estaba leyéndolo siempre que el ángel de la unidad entre al campo de batalla o lances un hechizo de grupo elige una carta de criatura de grupo en tu mano no tenemos criaturas de grupo en mano ahora mismo no teníamos ni clérigo ni bribón ni guerrero ni hechicero estaba yo mirando si alguno de estos tenía alguno de esos tipos porque ya no me acordaba de los tipos de estas cartas sabéis que vamos a a ganar con la compañía hermila probablemente no vale se ha puesto el what ha hecho ritual siniestro y se ha descargado y ha tirado el cementerio los maestros arqueros uu que raro vale entonces ahora la cuestión es que queremos queremos hacer el fantasma de la ruina para chapar esa canalizadora de la ira del dragón no es ninguna tontería porque es una carta muy buena en su mazo y que le da mucha vidilla en cambio si hago ya el yo este turno y al siguiente no hacemos compañía hermila lo mismo ya ganamos no así que vamos a hacer el yo vamos simplemente a atacar porque porque como tiene vínculo vital ya le ponemos un contador más uno más uno directamente y empezamos a subir nuestras vidas de modo que como su mazo es un mazo agro puro es raro que lleve ritual siniestro pero más raro aún es que haya gastado ritual siniestro en ponerse un lurus en mano en el segundo turno rarísimo rarísimo o sea que esa esta rack 2 agro la que nos estamos enfrentando no es como no es exactamente igual a la que yo jugué para llegar a mítico el mes pasado porque yo no llevaba rituales siniestros y de hecho yo creo que es extraño que lleve rituales siniestros es posible que sea de combo claro claro que caigo será será mazo de combo que sí que se ha puesto el lurus en mano porque se le ha ido la olla maestros arqueros orcos vale si robamos tierra y hacemos compañía reunida tenemos media partida en el bolsillo y si no pues ya está pues tenemos media partida del bolsillo de hecho si sale el roble ardillero hemos ganado la partida automáticamente voy a voy a hacerlo ya en mi fase principal a ver qué sale a ver si con vamos no con vamos pero fijaos voz de los benditos más trela sarra es mucha 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 crema muchísima muchísima de hecho porque la cantidad de contadores más uno más uno que van a llover aquí y de vidas que vamos a ganar y de helio de indestructible y de criaturas que se hacen grandes mira este me la voy a quedar también y ya con vamos el siguiente turno de hecho con el roble ardillero por cierto vamos a dejarla en el top al final cabo va de ganar vidas la cosa no yo creo que vamos tan bien que puedo permitirme el ataque verdad atacamos con las dos ganamos cuatro vidas por aquí le entra o sea fijaos el ataque que es un ataque de no oye pues vamos a ganar sin combo esta partida bueno vamos a combar el siguiente turno porque vamos a hacer el roble y vamos a combar pero podríamos decir que ganamos sin el combo también no aquí van a volver a crecer estas criaturas por el más uno más uno bueno pero el vínculo vital del ángel que es una pasada y aquí ya veis un poquito por qué se lleva el ángel no es ninguna pasada pero el mazo lleva algunos y además que tenemos 20 muchas vidas no 6 6 vínculo vital perdón vigilancia abuela y el 5 5 con adivinar 1 siguiente turno roble ardillero y encima hacemos el combo infinito el rival baja a 11 vidas no puede frenar lo que tenemos en mesa salvo que tenga cuatro empujón fatal en mano brecha al inframundo esta es la carta con la que nos podría llegar a combar veis efectivamente la versión del rival es versión de combo no sé cómo no he caído desde el primer momento que ha sido muy raro lo de canalizadora de primer turno lurus de segundo y me ha despistado pero es cierto que evidentemente era el mazo de combo el mazo de combo de brecha al inframundo nos podría ganar perfectamente de acuerdo si le saliese ahora la mano divina yo creo ya no le puede salir vale porque con sólo dos cartas en el cementerio la brecha al inframundo siempre pide un coste de escapatoria que es igual al coste de manávera y exiliar otras tres cartas del cementerio coste de la carta más tres cartas del cementerio ojo intención diabólica es justo una de las cosas que podría valerle más el escutar de la canalizadora quizás tendríamos que haber matado la canalizadora cuando pudimos igualmente no creo que nos llegue a combar porque va muy justito de cementerio igualmente aunque con la intención diabólica el ciclo no para siempre y cuando tenga rituales suficientes o suerte robando claro también es eso yo creo que se ha buscado un ritual no acaba ya al tirar el cementerio confiscar pensamientos tiene intención diabólica por aquí que acaba de tirar con la cual se buscó rituales la cuestión es con la intención diabólica sacrifica a criatura y busca ritual vale y otro ritual exilando tres cartas va a ir muy muy justito si nos quiere ganar muy pero que muy justito y además se necesita tener en mano zarcillos de la agonía y además quitarnos 24 vidas que tampoco va a ser fácil si hubiésemos hecho el fantasma sobre la canalizadora no habría tenido el escutar de la canalizadora que le está ayudando yo creo que quizás ha sido más un fallo mío el la avaricia no el vale y sacrificar lurrus con la intención diabólica se queda en mano con se queda perdón en el cementerio únicamente con un ritual un lurrus y un relámpago y tres manás en el pool vale más dos cartas en mano no sé cuántos hechizos lleva pero lleva bastantes debe llevar seis o siete hechizos por lo menos ya a estas alturas vamos a ver cuántos rituales ha gastado ha gastado tres y este es el cuarto el que se pone en mano posiblemente juega canalizadora le quedan tres manás negros en el pool o sea ya hace doble escrutar ahora con dos canalizadoras ritual siniestro exilando las tres últimas cartas del cementerio pero tira dos de nuevo al cementerio y sube cinco de maná sube a cinco maná han ido dos tierras al cementerio por cierto y zarcillos de cuánto no llega nada de ocho no nos mata nos deja tiritando él sube sus vidas pero claro ahora con el roble ya hacemos infinito y además ganamos porque le ganamos de un golpe con la voz de los benditos creo que no nos mata no le queda un maná negro en el pool tiene un ritual siniestro todavía en el cementerio y lo puede tirar porque va a tener tres cartas en el cementerio ha estado justito eh justito hemos combado nosotros o sea nosotros vamos a combar letales pero él no creo salvo que la última carta de la mano sean otros zarcillos pero no le llegaría le faltaría un maná si no he contado mal hace el ritual vale correcto tres de maná escuta otras dos no debería ser suficiente salvo milagro vale hace ritual pero tiene que exiliar tres cartas del cementerio yo creo que no le llega si le llega pues chapo por él vale tiene que exiliar los propios zarcillos no no tiene que exiliarlos ah pues entonces si le ha llegado vuelve a tirar los zarcillos y nos gana nos gana al final wow pues hemos perdido posiblemente por no haber tirado el fantasma de la arena sobre su canalizadora que es lo que le ha permitido repetir y repetir el proceso muchas veces bueno pues si si le llegó justísimo eh con un maná justo ahí sobrante las cartas exactas bueno al final no se hace mucho más del daño que teníamos de vida pero bueno pues nada enhorabuena el mazo este al final va a haber que probarlo eh yo no apuestaba nada por él pero ha ido pasando han ido pasando los días y cada vez que me lo encuentro gana de segundo o tercer turno va de una forma bastante consistente yo no confiaba en él pero me han demostrado que estaba yo equivocado bueno partido partida humillada totalmente para nosotros pero ha estado bien y nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego